En el tercer congreso del AMPE, tercer congreso extraordinario, en Lima. Y exactamente estamos con el alcalde del distrito de Chicla, el amigo Rafael Tolentino Carlos. Señor Cali, bienvenido al programa de Guarachirana. Gracias. En primer lugar, agradecer por la entrevista del amigo Ortega. Y sí, estamos en el tercer congreso del AMPE, pero sí esperemos que todo lo que se está planteando, el gobierno de turno cumple, porque se ha notado un desinterés y una falta de respeto al no estar los ministros, porque tenemos un programa de actividades, pero lamentablemente no se está llevando a cabo y esperemos que esto mejore. Sobre todo que los municipios, señor alcalde, los presupuestos han sido recortados enormemente. Sí, efectivamente, ya desde el año 2014 se han venido recortando los presupuestos a los gobiernos locales. Y la verdad, este es un tema fundamental, porque nosotros, que alcalde, estamos cerca de la población y tenemos que, como se llama, de alguna u otra manera, responder o dar solución a algunas inquietudes, a algunas necesidades básicas que la población necesita. Son muchas chicas, ¿eh? Porque usted está trabajando fuerte por su visito, están las obras, hemos revisado su nota periodística, y eso es bueno, ¿no, señor alcalde? Sí, sí, este año pasado hemos culminado algunos proyectos que ha dejado la anterior gestión. Este año hemos hecho parte de los meses de primer semestre, hemos hecho mantenimiento de los proyectos también que ha dejado la gestión anterior, y a partir ya del mes de agosto estamos haciendo este proyecto de parque, proyecto de local comunal, un puente peatonal, un complejo deportivo, todo eso está en el anexo de Casapalca, ¿no? Bueno, alcalde, nosotros vamos a continuar acá el día de mañana, también vamos a estar en este importante congreso, y ojalá, como usted bien dice, no se burlen las autoridades, hagan caso a los municipios, porque sabemos que los presupuestos son cortos, ellos tienen que hacer muchas gestiones. Sí, efectivamente, porque nosotros venimos acá a transmitir la voz del pueblo, porque acá el 30 de noviembre se va a plantear el presupuesto nacional, pero como alcalde no sabemos cuánto se va a descentralizar para los gobiernos locales, eso queremos, ese punto más importante, saber, ¿no? Pero lamentablemente no se está dando como se esperaba. La última pregunta, señor alcalde. En el Cusco se prometió ayudar a los municipios, pero Pablo Punchis, que el primer vicinete de Vizcarra, Mercedes Araos, esperemos que eso se cumpla ahora. Sí, pero viendo la actitud, el comportamiento, la verdad, hay muchas cosas que desean, ¿no? Porque estuvieron acá el ministro del Interior, sabemos que es un dolor profundo del tema del fallecimiento, ¿no? De los bomberos, pero también está en la población, pues no puedes cuidarse y ir, o sea, que voy a ir a un velorio, y que somos los alcaldes, los alcaldes estamos trayendo la voz del pueblo, no estamos viniendo por gusto. Increíble, ¿no? Bien, alcaldes, su palabra despedida y un saludo para toda la linda gente de Chicla y Casapalca. Bien, desde acá mandamos un saludo fraterno a todos nuestros paisanos huaruchiranos, de una manera especial a toda la gente de Casapalca y sus anexos. Gracias. Gracias. Look at it.